Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video desde casa Brico Jordi y hoy os vengo a presentar una nueva sección Productos útiles y curiosos de venta exclusiva en Amazon Y hoy os vengo a presentar el primer producto, el primer video de la saga En concreto es un aplicador para tubos de pasta de dientes, un escurridor de tubos de pasta de dientes Que cumple la doble función de escurrir bien el tubo de pasta de dientes El problema ese que todos tenemos por la mañana cuando el tubo está ahí medio vacío Pues no hace esa función de escurrirlo bien hasta el final y aparte nos lo mantiene de pie Bueno y ahora lo veréis como es la aplicación, es un aparato muy simple que viene compuesto de dos piezas de plástico Una estructura ahí en blanco que vendría a ser la estructura base y luego el émbolo central que viene en color Como siempre os dejaré el link aquí abajo en la descripción del video para que compréis este producto Bueno y aquí veis la ranura, en esa ranura vamos a meter lo que es el tubo de pasta de dientes Lo encajamos ahí bien Y seguidamente lo meteremos en la base de plástico Bueno y una vez lo tengamos metido en la base de plástico empezamos a enrollar el émbolo interior Y esto va a hacer que nos vaya escurriendo toda la pasta de dientes hacia la parte de arriba del bote Hasta que llegara un momento en el que vemos ahí como sale el producto Y aparte como veis se nos queda el tubo de pie Ahí retiramos la pasta sobrante, lo tapamos y el tubo se nos queda de pie Ya os he dicho cumple a doble función de que nos aguanta, nos soporta el tubo de pie y nos lo escurra hasta el final Con este invento lo que vamos a hacer es aprovechar mucho mejor todos los tubos de pasta de dientes ¡Suscríbete al canal!